En este programa también dejamos la sonrisa a un lado, dejamos la sonrisa a un lado. El martes me pongo a ver el Casandra y me encuentra Omega que hace un show, una cosa y nadie se queja. El otro día me encuentro una noticia de que en el Seibo un estudiante iba a quemar a la escuela y nadie se queja. Ay, yo sí me voy a quejar. Comenzate a quejarte, bombón. Yo sí me voy a quejar. ¿Y de qué usted queja hoy? Porque yo me quejo y me quejo. ¿Y de qué te queja? Yo me quejo y me quejo. ¿Y de qué te queja, bombón? Me quejo de que los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Santiago, obviamente porque yo estudio ahí, estén buscando trabajo en todo Santiago, cuasi profesionales. Y ellos no encuentran trabajo, dueño de empresa, dueño de negocio. Si usted desea empleados profesionales o cuasi profesionales, llámeme 809-324-2345. ¿Cómo puede ser posible que no exista trabajo para estos muchachos que van a salir de su carrera? De eso yo me quejo. Porque me quejo y me quejo. ¿De qué te queja, bombón? Me quejo y me quejo. ¿Pero de qué que te queja? De que se esté empobreciendo la República Dominicana. De que en aguas extranjeras haya una mala imagen. Porque un Omega, que le dicen el fuerte, porque tiene un mambo violento, está dando golpes a diestra y siniestra al salir del Teatro Nacional. Y lo más bochornoso de esto es que está también sobornando a policías y dando dinero para que no se le meta preso. Caramba, Omega. Así no. De eso yo me quejo. Porque me quejo y me quejo. ¿Y de qué más tú te quejas, bombón? Me quejo y me quejo. ¿De qué te quejas? De que en el Ceibo, un niño de 16 años, porque la maestra no quería dejarlo entrar al aula, él cogió un galón de tine, roció el curso y toda la escuela, y dijo que la iba a incendiar porque él tenía que entrar. Balbarazo, y es obligado que tú tengas que entrar, de eso yo me quejo. Porque me quejo y me quejo. ¿De qué te quejas, bombón? Me estoy quejando de los símbolos patrios, que hay un sinnúmero de personas sin escrúpulos que cogen los símbolos patrios para cualquier cosa. Pero ¿cómo puede ser posible que una persona se ponga las banderas de esta manera como va a salir en sus pantallas? ¿Pero qué hombre es este más fresco? Hay que respetar la bandera, hay que respetar nuestro himno nacional, hay que respetar nuestros símbolos patrios, nuestros padres de la patria también, porque no puede ser posible que las personas estén haciendo estos actos bochornosos. Por favor, pon la imagen ahí, porque yo sé que ni tú quieres poner una imagen como esta, porque realmente desde que yo la vi me dio algo... Mira, mira esto, pero ¿cómo puede ser posible que la bandera nacional la utilicen para esto? Pero ¿qué hombre más sinvergüenza? De eso yo me quejo, Marisela, hay que quejarse, porque nadie se queja. Pero ya, bombón, tranquilo. Tú siempre quieres que yo me tranquilice, pero tú no ves cómo ese tipo tiene la bandera. Claro que sí, pero ¿y si te da algo y nosotros qué hacemos sin ti? Increíble esto. ¿Qué hacemos mujeres sin bombón? No, no, yo me voy, me voy a seguir quejando. No, no, por favor, bombón, para que no te quejes, tú te sientes feliz y yo te doy un regalito. Regálame algo, quizás me alegra la vida. ¡Gracias!